Ese segundo gol fue el equipo que lo empujó a hacerlo por los tres puntos. Yo creo que salimos con el segundo tiempo convencidos que lo teníamos que ganar. El empate enseguida yo creo que nos da fuerza para seguir el equipo motivado y contundente. Yo creo que fue 2-1, pero el equipo hizo todo como para ganar. Se me dio el gol a mí, pero lo importante es que se ganó. Eso es lo que venimos a buscar, los tres puntos, sin que quien haga el gol. Yo creo que las ganas de ganarlo, el equipo en todo momento intentó, tuvo mucho carácter para encontrar el empate y después ganarlo en los últimos minutos, eso fue muy importante.